El próximo miércoles 17 de febrero se conmemora el 68 aniversario de la Fundación de Tribuna Popular, el órgano de prensa del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. 17 de febrero de 1948 salió el primer número, el primer número del periodo, este es más reciente, en unas situaciones, en unas circunstancias que se han vivido a lo largo de casi siete décadas, de las cuales casi un cuarto de esas siete décadas las vivimos en tribuna popular, en clandestinidad y en persecución, y sin embargo en ningún momento dejó de salir el periódico, que no es solamente un periódico de los comunistas, sino que durante toda su vida ha sido también asumido como el periódico, la clase obrera, el periódico del pueblo trabajador, el periódico para la defensa de los derechos del pueblo trabajador, del impulso de la lucha antiimperialista, y por supuesto con los objetivos de la construcción del socialismo. Este 68 aniversario lo conmemoraremos por una parte, por supuesto con una actividad pública a la cual están cordialmente invitados e invitadas el próximo miércoles 17 de febrero a las 10 de la mañana en el lobby del teatro, un modesto brindis, importante lo de modesto brindis, lo de modesto, no lo de brindis, pero también de manera simultánea venimos trabajando y venimos analizando desde el partido cómo podemos fortalecer todavía más el papel y ampliar todavía más el papel de organizador, de agitador que históricamente tiene el periódico comunista, el periódico del Partido Comunista de Venezuela, pero con una concepción que históricamente hemos levantado las y los comunistas a través de nuestro partido y a través de nuestros periódicos.